Y seguimos hablando de salud, porque se inició con la capacitación del personal médico del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, en especial los que se encargan de las brigadas de salud, esto con el fin de brindar atención de calidad. Dando cumplimiento a la planeación de capacitaciones anual que tenemos en nuestra institución, el personal de enfermería lidera el día de hoy capacitación acerca de todas las rutas de atención y modelos de atención de acuerdo a la resolución 3280 del 2018. Nuestra institución principalmente debe estar enfocada en la atención, en promoción y mantenimiento de la salud y es eso a lo que le apuntamos y hoy queremos reforzar el conocimiento en todos nuestros funcionarios del área asistencial y todas las áreas que tengan que ver y que tengan contacto con el usuario. Médicos y enfermeras que atienden a los usuarios en el hospital y en los puestos de salud recibieron esta capacitación. Teniendo en cuenta que tenemos 17 sedes alternas que deben brindar una atención centralizada y enfocada en el usuario, que debe ser atención de calidad, queremos reforzar ese conocimiento y pues ese fue el objetivo del día de hoy. El hospital ha establecido varias estrategias para fortalecer diferentes procesos en el centro asistencial, una de ellas es la atención al usuario. En este momento la institución se encuentra en un proceso de mejora muy amplio, este proceso de mejora lleva a cabo la implementación de todo un sistema único de acreditación, el cual tiene como objetivo brindar una atención de excelente calidad a sus usuarios. Es por esto que todo el personal de la institución, tanto personal de enfermería como médico, personal de facturación, odontología y todos quienes tengan ese contacto con el usuario deben estar comprometidos y alineados a este objetivo final, que es brindar atención de calidad y finalmente acreditarnos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por ver el video.